Desde New York Desde New York Bambi blablabla miwae Valessa blablabla miwao Niakati blablabla miwae Vanessa blablabla miwao Que beau, que beau, que beau, que beau, que beau Bambi blablabla miwao Valessa blablabla miwae Valessa blablabla miwae Valessa blablabla miwae Faut fin fin Faut là,?... Vaa... Vi vais... Vi va... Vi... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!